Bienvenido de nuevo al canal, hoy voy a haceros un vídeo un poco distinto y sé que he hablado que voy a hacer vídeos de gran formato y este quizá está fuera de contexto porque todavía no he explicado ni los básicos, ni los objetivos, ni los chasis, ni los movimientos pero tengo en mis manos una cámara que no creo que tenga mucho tiempo ni muchas veces y quiero haceros un pequeño vídeo enseñando los movimientos, las características y esas cosas. No voy a daros características de grados, ángulos, cuántos milímetros sube y baja, etc. Eso lo tenéis en el catálogo que podéis buscarlo buscando Lindhoff Técnica 2000. Así que nada, empezamos. Aquí tengo la Lindhoff Técnica 2000, la cual además me la han prestado y está básicamente nueva, aunque la compraron de segunda mano se ve que Lindhoff es un poco como Leica, ¿vale? La gente las compra, las deja en una caja y no las usa. Hay muchas Lindhoff machacadas, ¿vale? Y son cámaras que se pueden reparar y dejar en muy buenas condiciones todavía hoy. Así que no penséis que las Lindhoff todas tienen que ser nuevas o que son carísimas, hay de todos los precios y todas las variedades. Esta es la Lindhoff Técnica 2000, según las instrucciones que he encontrado. Está la 3000 y demás, pero bueno, los detalles son muy, muy, muy similares en toda la gama de cámaras. No han cambiado gran cosa. Están hechas en Alemania por Lindhoff, todavía hoy se venden nuevas. Y os dejaré un link si queréis comprar una en eBay, que a mí me ayuda con el canal. Pero básicamente empezamos con los detalles, ¿vale? Es una cámara de campo, metálica. No tiene telémetro, el telémetro suele estar aquí. Algunas tienen telémetro para poder disparar a manubrio. Yo no recomiendo disparar 4x5 a manubrio, pero bueno, si os da por ahí. Para abrirla, básicamente tenemos esta pequeña botoncito arriba, que se pulsa para abajo y baja la gama. Una vez que bajamos la gama de la cámara, la cámara está perpendicular a la base. O sea que el objetivo y todo el tronco de atrás, o todo el cuerpo de atrás, está perpendicular. Luego, cuando queremos sacar el objetivo, tiene aquí unas pestañitas aquí debajo, que yo no estoy viendo nada porque estoy grabando, pero que básicamente se saca y se coloca. Una vez colocado, una vez que lo suelto, está aprieto ahí y esto no se mueve. De hecho, se mueve toda la mesa antes que esto. Si queremos por alguna casual enfocar, tiene estas ruedas de enfoque, una a la izquierda y una a la derecha. Y el freno de enfoque está aquí, a la derecha. Lo voy a poner. Y ahora mismo está más duro, pero como esta cámara ha estado mucho tiempo en una caja, le cuesta frenarlo. De hecho, mucho. Ahí está ya frenado. De hecho, intento y no gira. Tener en cuenta que si no está bien mantenida la cámara, las grasas se quedan duras y secas y luego no va bien. Esta estando nueva, se ve que le vendría bien un recambio y un repaso. Así que eso es para enfocar. Enfoco para adelante, enfoco para atrás y básicamente el objetivo se coloca donde vosotros creáis oportuno. Aquí tiene uno que mirar por el desmantelado de atrás y ver cómo quiere el objetivo. Hay una regla de tres y muchas veces suelen tener unos topes de infinito. Esta cámara no lo tiene. Otra cosa que se puede hacer es que si queremos extender más, porque nosotros llegamos al final, y aquí veis que llega al final, tiene aquí en un lateral una pestañita metálica, que no sé si podéis ver en la segunda cámara, que básicamente al apoyarlo hacia abajo sale una segunda extensión. Y ahora, como podéis ver, esto va también a manubrio. Ahí ha hecho clic y ya estamos con la segunda extensión. Y podemos volver a enfocar hacia adentro. Si queremos enfocar a algo que estaba más lejos, tener en cuenta en gran formato. Si queremos enfocar a algo que está más cerca, nos acercamos con el objetivo. Si queremos extender algo más hacia el infinito, nos acercamos hacia el cuerpo de la cámara. Y si no conseguimos ese foco, es que está el objetivo demasiado fuera, ¿vale? Y básicamente así conseguimos una de las extensiones y hay otra extensión más. O sea que puedo volver a bajar esta pestañita y clic, ahí estaría otra extensión. Así que aquí podemos ganar todavía mucho más. Que ya veis qué barbaridad. Y eso que el objetivo no está fuera del todo. Así que eso es cómo se enfoca con esta cámara. Y si queremos volver a guardarlo, podemos frenarlo, apoyar esta palanquita y empujar al primer clic. Y luego seguir empujando hasta el segundo clic. Y aquí ya estaría en posición normal, ¿vale? Aquí vuelvo para atrás. Y ahí estaría a tope de atrás. Vale, entonces empezamos con la delantera, ¿vale? El bastidor delantero, el elemento delantero, no me salen las palabras, pero me entendéis. Para subir y bajar, tiene esta palanquita de la mano izquierda. Cuando está en verde... Esperad que se me van a olvidar las cosas. Cuando está en verde, no. Cuando está en blanco, sube, ¿vale? Como veis, tiene una carraquita pequeñita y sube ahí sin ningún problema. Si queremos bajar, le levanto esto, lo estiro, lo giro 180 grados y se pone en posición verde. Y si no lo podéis ver, os puedo decir yo que es de color verde. Y aquí ya estoy bajando. Esto va súper, súper cómodo, con una carraquilla que básicamente baja y se queda. Y eso se queda ahí. Podemos incluso guardarlo levantando y subiendo y bajando el bracito, ¿vale? De hecho, solamente encaja eso en posición blanca, posición verde. Y si queremos dejarlo arriba, lo dejamos ahí arriba y así no nos molesta. Eso para subir y bajar, ¿vale? Luego podemos desplazar vertical. Luego podemos hacer el tilt que se diría en inglés, que es el basculamiento delantero. Entonces, no me salen las palabras, así que podéis perdonar. Básicamente, aquí se aprieta y aquí se suelta. Y para hacerlo, se tiene que apretar este hacia adentro y ahí tenemos ángulo para adelante, volvemos a la posición cero y ángulo para atrás. ¿Cuánto hace de ángulo? Lo que diga el manual. Yo calculo que serán unos 20, 30 grados. Sí, unos 30 grados aproximadamente. Creerme que generalmente no hace falta mucho más. Así que no os preocupéis demasiado. Para quitar y poner el objetivo, se levanta la pestañita esta, sale el objetivo, cambiamos. Son portaplacas Linkhoff técnica, ¿vale? Como la Chamonix, como la Intrepid, como muchas otras. Pero la Linkhoff técnica original tiene esta pequeña rajita abajo, que tiene aquí una especie de tetoncillo, que lo que hace es que las falsas o las genéricas a veces no valen. Yo os voy a dejar un link para eBay para compraros las falsas, pero las que sí funcionan, ¿vale? Y si no, lo único que tendríais que hacer es esta pequeña hendidura con una pequeña herramienta, una sierrita, lo que sea. Y para colocarlo, lo coloco ahí, que no veo nada. A ver, ahí. Y ahí está colocado, ¿vale? Objetivos. Lo que os digo, podéis usar un poco de todo. Desde 72 milímetros o menos, 65 incluso, y 58 yo creo que también, hasta 300, 300 y pico, porque esta cámara tiene mucha extensión. Luego, tenemos más movimientos adelante. Tenemos dos juegos aquí adelante, ¿vale? Y básicamente tenemos uno, que lo voy a soltar ahora, a ver, ahí, que me permite hacer lo que se llama el swing en inglés, que no sé cómo se dice en castellano, así que si alguno quiere corregirme que me corrija. Y ese ahí se deja en cero y se bloquea. Y este otro bracito, a la derecha, me deja hacer el desplazamiento lateral. Que otra vez, ya veis, que sí tiene un punto cero y ahí se queda. Y ese es el desplazamiento lateral delantero. Y una vez que se bloquea, no tiene mucho más. Otra cosa más que tiene esta cámara, y es si queremos dejar caer la cama, porque queremos hacer algo con gran angular y no queremos que nos salga la cama de la cámara, que esto pasa mucho, ¿vale? Ahora mismo con un 90 milímetros, imaginaros que estoy aquí, aquí me va a salir la cama de la cámara, y eso es una faena. Y de hecho, acordaros, en gran formato, la parte de abajo se va a ver arriba, así que lo veríais arriba en vuestro cristal desmanilado. Esta cámara tiene estos dos bracitos a los lados, que al bajar hacia abajo, te deja bajar un escalón, y si le doy otra vez, otro escalón. Lo que pasa que con este mega rotulón que llevo yo aquí, no me deja. Así que lo vuelvo a subir, ¿vale? Y esta es la manera de plegarla, o sea, si quisiéramos guardarla, se pliega así, ¿vale? Luego, otro detalle que tenemos en la cámara, si queremos hacer ciertos movimientos verticales y que estamos muy cerca, que normalmente con un 75, un 65, un 72, quiere que estás metido casi en la caja del cuerpo. Entonces tiene estos dos tetoncillos aquí, y déjame a ver si os puedo enseñar, estos dos tetoncillos de aquí, que se empujan hacia adentro, y esto, la tapa del cuerpo levanta, ¿vale? Entonces podéis hacer movimientos y que lo fuerce para arriba. Se puede forzar del todo, pero como no es mía, no quiero fastidiar el cuerito. Y se vuelve a bloquear así, y queda otra vez un cuerpo completo. Así que eso se puede hacer. Luego, ya que estamos aquí arriba, aquí tenéis una zapata fría, ¿vale? Aquí no hay sincronización de flash por zapata, sino que va con el objetivo del PCSync. Tiene para colgarte una correita, lógicamente, por si la quieres llevar al hombro de paseo con la mujer, o con tu marido, podéis usar eso. Y luego tiene estas ruedas aquí y en los laterales. Y para eso os voy a enseñar. Veis, arriba y lateral, y el otro lado, arriba y lateral. Y veis aquí estas barritas, lo que hacéis es suelto y suelto, y esta barra la deslizo hacia abajo y me deja hacer movimientos atrás, ¿vale? Ya veis que aquí tiene un fuelle y salen estas barritas, y aquí puedo bloquear uno y bloquear el otro. Y ahora tengo la cámara puesta de una manera un poco poco ortodoxa. Dejadme que os la enseñe. ¿Vale? De hecho, esperar. Ahí. ¿Vale? Ahí podéis ver cómo está toda desplazada en la parte trasera. Esto está muy bien para el same flow y todas estas cosas que os enseñaré tiempo al tiempo, ¿vale? Prometido. Y luego tenemos el otro lado, que también lo puedo soltar de aquí, lo puedo soltar de abajo, le doy a la vascular para abajo, y no me suele dejar si no le suelto un poco el otro lado. No le gusta a esta cámara que haga eso. Así que yo suelto este, suelto este, y ahora tiro de aquí. Vale. Ahí ha salido, le cuesta un poco, pero ahí ha salido. Entonces, como veis, tenemos toda esa extra de fuelle que te permite sacar. Sacar. Pues ahora aquí, ahora mismo, está todo bien flojito y queda metido, si lo meto para adentro o hacia afuera, ¿vale? Ahí lo podéis, como está. Y luego, si lo queremos guardar, se guarda, se aprieta arriba, se aprieta abajo, y eso ya queda como parte de la cámara y la vuelvo a colocar vertical. Ahora, ese es el movimiento que tenemos atrás, ¿vale? No te deja elevar para arriba o para abajo, no te deja hacer shift lateral, desplazamiento lateral ni desplazamiento vertical. Luego tenemos la parte de atrás, que es donde está el esmerilado. Tenemos varias cosas. Primero, podemos abrir, y tiene este pequeño visor de chimenea tipo Hasselblad, que te deja componer rápidamente. Tiene marquitas en el esmerilado para 6x7, 6x9, para formato medio, etc. Y tiene aquí abajo, que no lo podréis ver muy bien, una escala de profundidades de campo, ¿vale? Y esto se pliega. Luego, si queréis usar vuestra lupita para enfocar, tiene de aquí, que se abre, y podemos componer, enfocar con la lupa, y ya está. Y cuando queremos cerrar, cerrar. Luego, me diréis, Nico, está en un sistema, lo diré, retrato. Quiero pasarlo a paisaje. Entonces, tiene aquí un tetón, que se aprieta, y gira toda la trasera hasta ahí. Y aquí, ahora mismo, estamos haciendo paisaje. Y se vuelve a apretar el tetón, y gira todo, otra vez, para el vertical. No tiene mucho más. Para meter un chasis, no tiene ningún problema. Tengo un chasis de 4x5 aquí. Se abre un poco, se le mete el chasis. Ahí está colocado. Hacemos la foto, y para sacarlo, levantamos un poquito, pum. Si queremos usar chasis de 5x4,5 para la NUV55, aquí tenéis uno, que dispara. Os dejaré links para todo esto abajo, ¿vale? Por si queréis comprarlo. Bueno, esta película todavía existe para Polaroid 55, que era la antigua. Ahora queda el NUV55, o Famous Format. Y luego, si queréis disparar FP100, que todavía queda, y aquí tengo, este es el Polaroid 405, también os dejaré un link, que esto básicamente se mete aquí en plan bocadillo, que es un poco gordote, y ahí dispararíamos Polaroids. Y luego, si lo queremos sacar, con cuidadito, porque como es muy gordo, cuesta un poco, y siempre me cuesta más de lo que debería. Dejadme que me lo gire para mi lado. Ahí estamos. A ver, ahí. Ahora sale, y quitamos este. Luego me diréis, ah, ¿puedo usar cosas GraphLock? Sí. Apretamos estos para adentro, empujamos para arriba, y sale todo el esmerilado. Yo ahora cojo mi trasera de película de rollo, la de formato medio, lo coloco aquí, y tengo estos dos deslizantes, que los deslizo, y está colocado. ¿Vale? Ahí estaríamos listos para disparar formato medio en una cámara de placa 6x7, 6x9, 6x12, incluso 6x17. ¿Vale? Y ahora aquí podemos volver a levantarlo, quitarlo, cogemos la trastera normal de película plana, y lo colocamos por aquí, y simplemente se empuja para abajo. ¡Epa! A ver, ahí está. Si tenéis dudas, siempre levantarlo y poner la mano, porque si os cae esto al suelo, se os rompe el esmerilado. Y básicamente eso es todo lo que tiene esta cámara. A ver, me he podido dejar algún detalle, no es mi cámara, ¿vale? Como habéis visto, algunas cosas estoy algo torpe. Pero bueno, las Linkhoff son camarones, y os los recomiendo a tope. Pero, lógicamente, tienen un precio mucho más elevado que otras cámaras de campo y otras cámaras que hay en el mercado. Pero esto es para toda la vida. ¿Vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, suscribiros, dárselo a alguien, darle al like, y si queréis ver más vídeos como estos, también podéis apoyar el canal en Patreon, que ayuda muchísimo. Y además tenéis acceso, antes que nadie, al podcast de El Balcón. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima. Adiós. ¡Qué calor!